Ya tenemos en la línea el día de hoy con su comentario, como todos los lunes, al presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, el licenciado Mauricio Tave. Te agradezco mucho la unidad, hace falta unidad en esos momentos, ¿no, Mauricio? Hace falta unidad y te agradezco mucho el espacio, Eduardo, y a todos los que nos escuchan, la verdad, lamentamos profundamente la tragedia que ha afectado a miles de familias en la Ciudad de México, ocurrida el 19 de septiembre, sobre todo las personas que perdieron la vida y a las familias que perdieron a sus familiares, y también a muchas familias que están en la zozobra porque han sido desalojadas o evacuadas de sus domicilios porque están en riesgo después de este terrible sismo que se vivió en la Ciudad de México. La verdad, no hay tiempo para politiquería, lo que tenemos que hacer es unirnos y trabajar todos hombro con hombro para que esta ciudad recupere nuevamente la armonía, para que podamos brindar tranquilidad a los millones de capitalinos que estamos afectados por estos terribles hechos. Fíjate que me ha llamado muchísimo la atención la gran solidaridad que se vive entre la población de la participación de muchas mujeres en estas brigadas de rescate, colaborando en la entrega de víveres, distribuyendo víveres en los puntos, haciendo lo que se puede y sobre todo de muchos jóvenes que también están participando. Y déjame decirte que ha habido también unidad en torno a quienes pensamos distintos, por ejemplo, funcionarios de distintos partidos políticos, de cualquier color estamos trabajando de la mano, por ejemplo, en Benito Juárez, en distintas zonas está la Marina, el Ejército, el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México, funcionarios del Gobierno de la Ciudad atentos a lo que está sucediendo, el Gobierno delegacional está revisando todos los edificios de los cuales los ciudadanos llaman para que se revise y se prevenga cualquier tipo de desastre. Es decir, todos estamos asumiendo una función y percibo que hay unidad, que hay una unidad de propósito y no hay mezquindad de que si a mí me toca o a ti te toca. Eso de verdad es de reconocer que estamos trabajando por México, por la ciudad, más allá de los partidos políticos y de nuestras disputas que el próximo año vamos a tener naturalmente. Pues ojalá se cumpla, que tengas boca de profeta, Mauricio Tave, que la confianza regrese a la población, principalmente en las instituciones y los funcionarios públicos, en los políticos y que la seguridad sea garante y vigente en esta sociedad para que nos podamos reconstruir y nos podamos reconstruir bien. Te agradezco muchísimo tu comentario. No, yo te agradezco mucho, Eduardo, el espacio. Y bueno, en los próximos semanas y meses vamos a estar muy atentos a cómo se destinan los recursos públicos para la reconstrucción de muchas viviendas y vamos a estar muy atentos a que la corrupción no desvíe los propósitos de estos recursos y que de inmediato el gobierno de la ciudad, el gobierno federal y los gobiernos delegacionales, pues le recuperen la tranquilidad a las familias afectadas. A todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Él es presidente del Partido de Acción Nacional en la Ciudad de México.